Tiene apenas 12 años y representará al Perú en el Mundial Virtual Championship 2020 de Muay Thai. Se trata de Melissa Huamán Estrada, una adolescente del distrito de Pachacamá que pasa el mayor tiempo de su día estudiando y entrenando este deporte de contacto. Yo llevo entrenando 5 años constantemente, pero de los cuales 8 meses he estado entrenando en el Coliseo Cerrado de la Municipalidad de Pachacamá. Pero nos trasladaron a un lugar más cómodo para entrenar, que es el Estadio Municipal de Pachacamá. Fue en los talleres de Muay Thai que organizaba la Municipalidad de Pachacamá, donde la pequeña Melissa sintió el interés por este deporte. A mí me llamó más la atención porque es un deporte de contacto y que me ayuda mucho en mi salud y me gusta porque tiene 8 armas que son los puños, codos, rodillas y patadas. Quien aún recuerda sus inicios es su entrenador, y es que él ha sido testigo de su perseverancia. Ella vino por su primera vez a este lugar, en el Coliseo de Pachacamá, y hasta el día de hoy ha venido entrenando parejo. Si bien practicar el Muay Thai es algo que le gusta, Melissa no ha descuidado sus estudios y los quehaceres de su casa. Pero es una buena estudiante y a la vez es una buena deportista, que justamente es lo que busca estos talleres, formar buenos deportistas y buenas personas para nuestra sociedad. Precisamente sus destacadas participaciones en los talleres la llevaron a competir en el Torneo Nacional de Muay Thai, ocupando el primer lugar en su categoría. Este logro le permitirá representar al Perú en el próximo Mundial Virtual Championship 2020, junto a otros 15 peruanos. Yo estoy feliz porque yo siento que a mi cuerpo le estoy dando mucha salud y ganar el Mundial, y que más niñas practiquen en el Perú y que hagan más medallas de Muay Thai. Debido a la pandemia, Melissa Huamán viene entrenando de manera virtual. Si bien la tarea es difícil, ella se ha propuesto la meta de dejar el nombre del Perú y de Pachacamac en alto. Gracias.